Hola chicos, soy Carlos Sora. Hoy estamos en una casa donde dicen que se escuchan ruidos extraños. Tengo aquí una linterna. Estoy a esta noche. Hace un frío increíble. La verdad es que parece que hay con una mesa. No sé qué hay aquí. No sé. No sé. A ver. Vamos a ver. Vamos entrando más. Ya digo, está muy oscuro. Vamos a ver qué hay con un cuadro colgado. Otro cuadro. Ahí. No sé cómo ha sido. Vamos a ver. No sé. Aquí. Vamos a entrar. Si escucha un ruido agua. Está brillando agua. Está cerrado todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Después de la linterna se me está apagando. La cosa se pone más misteriosa. A ver. Ahora aparece. No. Ahora aparece más. Por fin. Unas cortinas. Unos sillones. Aquí un equipo. Las cajas. Aquí. Aquí. La caja aquí. La caja. Las mesas. Y más. Voy a entrar más adentro. Voy a introducir más. No sé. Aquí. Aquí. Ahí. Tapeta. No sé los años que debe tener. Pero debe tener tiempo. Sí, sí. Mirad. Un cuadro. Parece un tren. No sé los años que debe tener este cuadro. Pero debe tener tiempo. La maquina de vapor. Y ya. El ciclo pasado. Aquí hay algo que extraña. Aquí. No sé. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Para aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿La chimenía? Está totalmente limpia aquí. Qué verdad, chicos. Es que hace un frío. Me gustaría que vosotros estéis todos aquí. Pero para comprobar. Y podéis ver. Que hace un frío. Impresionante. Impresionante. Verámos aquí. No hay nada. No hay nada. No lo quiero aquí. Esto es para pasar a canitas. Bueno. No sé. Si notáis algo un ruido o algo extraño. Me lo decís por los comentarios en el vídeo. no hay ninguna foto aquí hay otro no sé lo que es no sé aquí aquí un sillón un sillón aquí no sé ya sabéis si escucháis algo pues no decís eso yo no escucho nada estoy aquí a máxima suelad con un frío un poquito porque hace frío estamos a 4 grados estamos a 4 grados vamos a ver hay alguien aquí no, no hay nadie empiezan las cortinas me había parecido ver algo pero no punto aquí rojo no sé que sabe este punto rojo punto todo ahí no sé bueno chicos os voy a dejar os voy a dejar yo por hoy esta parte el vídeo deseo que que tengáis un feliz 2021 y si os gusta el vídeo dais un like suscribiros que es gratis de momento yo creo que yo creo que ahora de momento que voy a sentarme voy a sentarme aquí porque escucho algún ruido extraño y creo que me voy a ir me voy a ir al coche y me voy a levantar porque es totalmente frío total nada chicos y chicas nos vemos en el próximo misterio un abrazo chau